hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy jota naranjito ya saben que regresé de esas vacaciones de tres días que en realidad no fueron vacaciones que en realidad fueron mi casi muerte a manos de la fiebre entonces bueno ya regresamos venimos con todo nuevamente a hacer vídeo diario y esta vez tengo un tema bastante polémico que comentarles no es lo mismo que los temas que les suelo comentar que se me ocurren porque no no es lo mismo quiero enfocar el vídeo de manera distinta así que como ven en el título y en la miniatura el skill based es el skill based matchmaking es necesario en call of duty creo que ya he mencionado en más de una ocasión mi opinión por eso no quiero decirla en este vídeo una vez más además quiero separar un poco bueno un poco no bastante lo que es lo que es mi opinión de la realidad objetivamente hablando por eso me parece que para introducirles en el tema debo en primera aclararle para el desubicado de turno que no sepa que es el skill based matchmaking pues creo que tengo que explicárselo bueno que es el skill based matchmaking como su nombre lo indica es un sistema de creación de partidas multijugador con base en la habilidad de los jugadores con el fin de que las partidas sean más igualadas este sistema fue introducido bueno se intentó introducir en call of duty advance war force y amigos este sistema está entre nosotros desde 2014 más o menos y desde este primer momento ya se notaba la mayor queja que tiene este sistema de búsqueda por habilidad y es que para nosotros me incluyo esta vez los jugadores más experimentados nos resulta muy pesado ya que antes con el sistema de búsqueda anterior que usaba como principal criterio la conexión la calidad de tu conexión a internet pues para nosotros era normal encontrarnos por ejemplo cada tres partidas cada cinco partidas un jugador que pudiera competir con nuestras habilidades eso era más o menos así además más o menos y hacia esa época los jugadores los jugadores talentosos de verdad los buenos jugadores abundaban menos que hoy en día por eso era más era menos recurrente encontrarte los hoy por eso loco eso te daba un balance más o menos de de cuatro de cada cinco partidas cuatro eran muy buenas a veces con nucleares y todo eso y tenías una mala cierto completamente normal en cambio ahora con el skill base matchmaking pues no importa qué tan bueno seas te vas a encontrar con jugadores de tu nivel o sea que si eres muy bueno te vas a encontrar con jugadores muy buenos al igual que tú y si eres malo te vas a encontrar con jugadores muy malos al igual que tú y la verdad eso tiene muchas pero muchísimas desventajas antes los mencioné cómo funciona el sistema no ahora déjenme mencionarles las evidentes desventajas del mismo como les dije el sistema empareja mucho es un emparejamiento muy agresivo no sólo toma en cuenta tu nivel en el juego no toma en cuenta de tu capor de ser para que me entiendan o sea tu tu promedio de kills por muertes toma en cuenta las armas que usan ojo con eso toma en cuenta tu estilo de juego o sea cada cuánto o sea ve los enfrentamientos que tienes y bajo qué circunstancias se dan si el enemigo te encuentra a ti si tú te encuentras al enemigo por haberlo ido a buscar muchas cosas y las toma en cuenta es un sistema la verdad muy muy elegante la verdad muy sofisticado pero qué pasa con él que cuando te empareja con un jugador que juega prácticamente exactamente igual a ti eso a veces hace que el juego se convierta en un auténtico infierno para los jugadores experimentados imagínate enfrentarte a ti mismo pero no una vez sino cinco veces o sea en el equipo en tu equipo hay cuatro más como tú bien normal pero en el equipo contrario hay cinco como tú o sea es impresionante es una cosa impresionante es una cosa horrible sobre todo y que arruina completamente la experiencia de juego ya que cada partida se convierte en una partida muy competitiva de mucho nivel en la que no hay ningún margen de error tienes que estar concentrado completamente y básicamente no te deja disfrutar del juego lo cual la verdad nos perjudica de muchas muchas maneras por ejemplo a mí que hago vídeos para youtube el sacarme una partida decente para subir a youtube en yo que sé modern warfare de 2019 o en black ops cold war es un auténtico pero en un infierno es una hecatombe es una odisea porque porque mientras en los call of duty antiguos como por ejemplo ayer que subí call of duty ghost es buscar la partida esperar a ver si sale buena si tengo buena conexión y ponerme a grabar y ver que sale eso no pasa ahora eso no pasa ahora porque porque digamos en una partida me va medianamente bien mato 20 por ejemplo por decir poquito y muero 10 veces eso ya es una proporción de dos cierto y saben lo frecuente que es una proporción de dos en estos call of duty no es nada frecuente por eso me va a emparejar con alguien que tenga otra proporción de dos lo cual pues va a ser un auténtico infierno por eso no me va a poder sacar partidas para subirles a youtube y así muchos otros ejemplos muchísimos otros y la verdad todo eso en conjunto le quita lo divertido al juego pero si es así como funciona este sistema de búsqueda porque activision lo mantiene porque año tras año siguen y siguen ganando más dinero que hay detrás de este sistema si este sistema tiene tantos contras debe tener algo bueno y la verdad es que sí y es probable que lo bueno sea más que lo malo ya que piénsalo así nosotros disfrutamos de reventar de sacarnos rachas de sacarnos nucleares las partidas de más de 100 bajas todas esas bestialidades que si partida sólo a cuchillo todo eso todo eso que hacemos en los call of duties clásicos pero qué pasa con las personas a las que reventamos a esas personas que nos ven ir volando por el mapa y ellos no pueden hacer nada contra nosotros que si eso es que caen una y otra y otra y otra vez hasta que nos sacamos la nuque y explotan ellos tampoco tienen derecho a divertirse y ellos no pueden tener la experiencia del juego pues con cerdos como nosotros que llevamos toda nuestra vida en la saga no se puede a qué voy aquí con el skill based matchmaking un jugador y ojo a esta palabra que es la clave nuevo un jugador nuevo se va a encontrar con jugadores de su mismo nivel contra los que sí podrá disfrutar el juego podrá jugar bien en condiciones intentar hacer algo sin que el resto tenga una ventaja excesiva me entienden en cambio con vagos como nosotros que llevamos toda la vida en la saga pues no va a poder no va a poder a qué voy a que el skill based matchmaking está orientado hacia los jugadores nuevos que por cierto están llegando básicamente más que nunca por eso es normal que desde modern warfare de 2019 hayan implementado este sistema porque los porque aunque los youtubers ya no sigan ya no sigan subiendo sus nucleares y sus partidas de más de 100 bajas hay mucha gente jugando que lo está disfrutando por cierto además de los profesionales claro qué conclusiones puedo sacar de esto porque de verdad es que piensenlo así un jugador nuevo entra a call of duty modern warfare 2 un jugador que nunca haya tocado un call of duty en su vida y se va a encontrar alguien como yo que lo va a reventar que lo va a destrozar cierto pero en cambio se mete a modern warfare de 2019 a call of duty black ops cold war y que se va a encontrar pues jugadores igual de malos que él o sea que no va a tener muchas complicaciones va a aprender a jugar a la par que ellos va a ir aumentando su nivel va a ir teniendo partidas buenas partidas malas y así cierto entonces voy a que call of duty los call of duty ya no los hacen orientados hacia nosotros orientados hacia los veteranos esto puede parecer una pequeña como una pequeña contradicción dado que los últimos dos call of duty tienen el título de las sagas de call of duty más antiguas de todas por lo cual sería normal pensar que van dirigidas hacia nosotros pero eso no es verdad por algo de las sagas son un reboot porque quieren que la gente nueva tenga algo como lo que nosotros tuvimos en su momento con call of duty black ops 2 con call of duty modern warfare 2 modern warfare 3 si me entienden algo así del estilo por qué porque ya llegamos a cierta edad nosotros mi generación de los clásicos que incluso yo soy muy joven dentro de los clásicos porque yo conozco clásicos de 20 a 30 años entonces llega un punto de nuestras vidas en las que lo más importante deja de ser call of duty cierto pero hay nuevas generaciones que lo más importante de sus vidas puede ser call of duty cierto por eso activision que tiene que hacer tiene que dejar de centrarse en los jugadores como nosotros que vamos a abandonar la saga tarde que temprano más temprano que tarde la verdad y tiene que centrarse en el nuevo mercado entonces activision tiene que centrarse en esos jugadores en los nuevos en los que ahora van a invertir todo su dinero en los juegos en las micro transacciones y todo eso el ejemplo más claro es es algo que aclamamos todos y es warzone todos los clásicos aclaman warzone que si la es la esencia de la saga yo no sé qué todo eso no nos engañemos amigos warzone es un battle royale cuando habíamos visto un battle royale dentro de call of duty warzone es lo que yo llamo la derivación de la moda que es actualmente los battle royale todos los juegos actuales de multijugador que triunfan tienen battle royale exceptuando unos cuantos como por ejemplo gears of war cierto pero de resto mírenlo así fortnite pop g todos esos tienen battle royale call of duty no se podía quedar por fuera porque entonces ese battle royale porque lo sacó no lo sacó para satisfacer a los a la gente que ya estamos en la saga no lo sacó para atraer a nuevos jugadores por completo así bajo ese mismo principio se rige se rige el skill based matchmaking porque activision no es que nos quiera echar de la saga pero ya debe ir pensando en los nuevos jugadores que se van a venir que son cada vez más la verdad entonces quédense con eso amigos míos yo sé que muchos odiamos el skill based matchmaking pero debemos pensarlo así está hecho para que los nuevos jugadores puedan jugar bien la verdad y muchos de ustedes me dirán pero jota yo aprendí siendo reventado y todo eso sí yo también yo soy el primero en ponerse en la fila de decir a mí yo aprendí a jugar call of duty siendo reventado siendo vapuleado pero qué pasa con el paso del tiempo las generaciones van cambiando y todos estos días los que hayan visto mi vídeo de free fire versus de versus pop g lo saben todos lo saben la comunidad de free fire es algo extraña porque porque la mayoría son niños pequeños son niños pequeños a los que les gustan las cosas fáciles una vez uno de ustedes me comentó que le encanta que en free fire haya ayuda de apuntado o sea quién diría esa idiotez más que un niño pequeño que no sabe jugar cierto lo mismo pasa actualmente las generaciones hoy lo quieren más fácil cierto es verdad que mi generación a la actual no ha pasado mucho pero no es por dármelas de veterano pero nosotros nos criamos viendo dragon ball zeta nos criamos bien nos criamos como gente dura cierto la generación de nuestros padres era una generación dura pero los que son padres de niños de 10 años actualmente no son igual de duros que lo son por ejemplo mis padres para que me entiendan que lo son los padres de alguien que tiene 20 años por eso las generaciones van creciendo de manera distinta ya la manera de aprender no es dándote golpes contra la pared sino hay que llevarte un poquito más de la mano y eso es parte normal de la vida y madre mía la 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 ida de ramas que me pegué porque yo estaba hablando aquí de call of duty pero bueno quédense con eso amigos míos el skill based matchmaking esa es la principal y esa es la principal función del skill based matchmaking hacer del juego más fácil para los nuevos jugadores pero bueno amigos eso fue todo por hoy me extendí un poquito es verdad pero quería es verdad que quería hacerles este vídeo charlando desde el skill based matchmaking de lo que yo estaba observando que está pasando con el skill based de por qué pienso que lo metieron porque pienso que ya no lo van a sacar de call of duty nunca más además con el éxito que están teniendo y nada gente déjenme abajo en los comentarios su opinión qué opinan del skill based matchmaking les gusta no entienden por qué lo meten déjenmelo todo abajo en los comentarios amigos yo soy jota naranjito y muchas gracias y nos vemos mañana adiós